hola hola mi gente bonita que tal como estáis bienvenidos un día más una semana más a mi canal de youtube yo soy alba lens por si no me conoces bienvenido bienvenida a mi canal espero que te guste mucho mi contenido y si eres suscriptor habitual pues lo de siempre gracias por darle al play a otro vídeo más en el vídeo de hoy vengo a hablaros de un libro que me ha cautivado y me ha dejado en reflexión todo el rato porque te enseña muchas cosas y ese libro es el mapa de los anhelos de alice kelly es el primer libro que me leo de la autora de alice y me encanta voy a contar la cosita grace peterson es una chica que dedica gran parte de su vida en cuidar a su hermana enferma y se pierde muchas cosas que las chicas de su edad deberían de vivir cuando lucy su hermana muere desgraciadamente por la enfermedad grace pierde el sentido de la vida totalmente se siente perdida totalmente no sabe cómo seguir adelante pero su hermana le tiene un regalo muy especial y es que le dedica el juego de el mapa de los anhelos en gran parte se da cuenta de que lucy sigue ahí que siempre va a estar con ella y gracias a el juego y a una persona muy especial que aparece en el libro encuentra el sentido de su vida y un motivo o mucho para seguir viviendo quiénes son los personajes de esta historia obviamente están los tres protagonistas que son lucy peterson grace peterson y will tackle luego están los padres de lucy de grace los padres de will tucker aparece un poco pero ahí está olivia que es la amiga de grace ellos que es el amigo de will tackle y creo que ya no me dejó ninguno obviamente hay muchos más personajes pero la historia no se centra en ellos ni aparecen mucho la historia así que por eso no lo digo vale opinión personal sobre el mapa de los anhelos qué pienso yo de esta historia que te enseña muchas cosas vale a mí el el o me ha hecho un clic en la mente de que hay que valorar la vida valorar cada pequeño gesto que te venga querer y valorar a la gente que te quiere porque siempre hay alguien que te va a querer incondicionalmente sea como sea y tengas lo que tengas apoyarte en la gente que te quiere cuando tenga algún problema porque siempre se puede pedir ayuda y aprovechar la vida porque son dos días cualquier día te puede ir y no haber vivido suficiente y todo lo que quiere así que vive si tenéis pensado leer el mapa de los anhelos tenéis que tener en cuenta de que no es un romance no se basa en un romance pero si va del amor pero del amor entre hermanas que yo creo que mucho más importante y el que siempre prevalece porque el amor en sí el romance es tarde o temprano acaba terminando en muchos casos pero el amor entre hermanos no y esta historia va sobre el amor pero el amor fraternal así que lo recomiendo mucho porque os enseña muchísimo sobre las relaciones entre hermanos y hermanas y es muy bonito así que leíroslo donde podéis conseguir el libro os voy a dejar por aquí algunos enlaces pero vaya que si vas a tu tienda de libros favoritas a tu librería favorita a donde tú quieras que vendas libros ahí seguro que está y si no está pues lo pides y te lo traen seguro y nada gente no le deis stop al vídeo todavía porque hay otra cosita más quieto parado porque todavía no ha acabado el vídeo ahora me vais a ayudar a elegir mi próxima lectura porque porque alba lens es una indecisa del carajo y no sé qué leerme ahora así que me vais a ayudar qué vamos a hacer he escrito los nombres de los libros que tengo intención de leerme lo vamos a meter en un frasquito yo que sé dónde lo vamos a menear y el que salga vale así que vamos a ello primer paso apuntar los nombres de los libros que me quiero leer y aquí están paso número 2 recortar los papelitos aquí están todos los nombres de todos los libros y ahora lo vamos a doblar y lo vamos a meter en algún vasito o en algún sitio donde podés menearlo paso número 3 cogemos un vaso cogemos los papelitos que están aquí vale y lo echamos en el vaso y ya movemos que nervios y para que se vea bien el nombre del libro voy a darle la vuelta a la cámara y voy a hacer el sorteo con la cámara ok y es que me gusta vamos a ver cuál salió ah 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 Y el libro elegido es Nosotros en la luna De Alice Keling Vamos a volver a leer a Alice Keling Ahora sí que sí Hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Si ha sido así, dale manita arriba Que es gratis y a mí me ayuda mucho Suscríbete al canal si todavía no lo has hecho Y espero volver a verte En otro vídeo muy pronto ¡Mua!